La noche de Atahualpa Yupanti Y uno se pregunta, quien guarda en su guitarra todos los acentos musicales de la patria, ¿Sentirá nostalgias andando por el mundo? ¿Ha sentido nostalgias, don Atahualpa? Muchas veces, muchas veces. Tengo un auxiliar que disminuye la intensidad de esa nostalgia, que es esta. Por ejemplo, a veces se me instalan en algunas madrugadas Recuerdos de Tucumán, de Salta, de los valles. Y se hace fuerte tanto Anduno, se hace fuerte el recuerdo, los detalles, la gente, los caminos, los ranchos, los paisanos, algunos muy amigos. Y entonces, para que no parezca... Eso es cuando estoy afuera de mi tierra, ¿no? Para que no parezca tan intensa la nostalgia, le pongo un pañerito de seda a la guitarra para no molestar al vecino, porque no siempre la música les agrada. Y sobre todo a las tres de la mañana, ¿no? Me pongo un pañerito de seda acá y toco tres, cuatro zambas, despacito. Para mí, con tres zambas ya me he curado, me he llenado de tucumanidad, y la nostalgia va desapareciendo. Otras veces es La Pampa. Recuerdo La Pampa. Me gustan mucho los estilos. Le diré que me gustan más los estilos que las milongas. Muchos más. La milonga es para decir cosas, para expresar. El estilo tiene otro nivel, otro nivel del alma, más serio. El estilo es como un salmo. Hay que prepararse para conquistar dentro de sí los valores que el estilo va puliendo, va abordando en el espíritu humano. Pero la milonga es más fácil. Con una milonga se resuelven muchas cosas. Pero en un estilo se da vuelta. Se da vuelta sobre el mismo corral sin abrir ninguna tranquera. Pero también cuando siento nostalgia de La Pampa, de lo que yo digo La Pampa, nosotros decimos Pampa a la infinita llanura nuestra. Es tan grande nuestra Pampa, señor Marvin, tan infinita, que Tata Dios tuvo que inventarle un mar, que si no llegamos lejos, ¿no? Un poco más lejos. Para detenerla inventaron un mar. Entonces toco algún estilo, o dos, o tres, el estilo de Quijano, algunos que escuché, antiguos estilos del sur de Córdoba, tan hermoso, tan del re menor o del si menor, tonos graves y severos. Y entonces me siento tranquilo y la nostalgia se va, y uno se va curando. Y otras veces me pongo a componer cosas. En Francia, por ejemplo, que es donde más he vivido de los 12 años que camino a Europa, donde tengo el Pia Tierra, es en París, ahí en Arrudismán 14, en Distrito 14. Es un barrio de mucha paz, de mucha tranquilidad, de muy hermosas florerías, una carnesería cerca, que si no, no viviría ahí. Y así, que a veces me corta a la manera nuestra algún castillar que me gusta, sobre todo de Cordero, y si es de San Michel, mejor. Pero ahí he compuesto, cuando me aprieta alguna cosa, esta tierra nuestra, que tiene tanto lazo invisible, tiene lazo, ata y no se ve el lazo, pero ata fuerte. Entonces he compuesto algunas cosas. Tengo una canción, por ejemplo, una de las canciones, es para rezar en la noche, se llama. El pretexto siempre es un golpecito de milonga, un trotecito de milonga, de milonga del sur, no marcada, si es marcada tengo que describir, y yo no quiero describir, sino sugerir, un estado subjetivo, un estado de alma. Entonces, son peinaditas en el remenor, hasta lograr el clima que necesito para decir o para rezar en la noche. Si usted quiere, se la canto. Lo dejo con su emoción y su guitarra. Muchas gracias, muchas gracias. Voy andando por el mundo, soy pobre, no tengo nada. Voy andando por el mundo, soy pobre, no tengo nada. La guitarra, solo un corazón templado y una pasión. La guitarra, solo un corazón templado y una pasión. La guitarra, para rezar en la noche. La guitarra, para un recuerdo querido. La guitarra, para la patria lejana. La guitarra, para quemarme por dentro. La guitarra, no tengo nada tan poco. La guitarra. Junte puñados de arena en mis manos bien cerradas Junte puñados de arena en mis manos bien cerradas Con el amor fue lo mismo abrí las manos y nada Con el amor fue lo mismo abrí las manos y nada ¿A dónde la paz amigos? La paz para mi guitarra ¿A dónde la paz amigos? La paz para mi guitarra ¿A dónde está esa hermosura que le llaman la esperanza? ¿A dónde la paz amigo? La paz para mi guitarra Para rezar en la noche La guitarra para un recuerdo querido La guitarra para la patria lejana La guitarra para mi guitarra 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 Yo nunca tuve tropilla Siempre montado en ajeno Tuve un saino que de bueno ni pisaba la gramilla Vivo una vida sencilla como es la del pobre peón Madrugón tras madrugón con lluvia, escarcha o pampero A veces me duelen fiero Los hígados y el riño Soy peón de la estancia vieja Partido de Madalena Y aunque no valga la pena Janote Que no son quejas Un portón lleno de rejas Y allá en el fondo un chalé Lo recibirá un ballet Que anda siempre disfrazado Mas no se asuste coñado Y por mi pregúntele Ni se le ocurra avisar Que viene pa' visitarme Diga que viene a cobrarme Y lo han de dejar de entrar Allí le van a indicar Que síganos un calito Al final está un ranchito Que han levantado estas manos Ese es mi casa paisano Y ahí puede pegar el grito Allí le voy a mostrar Mi mancarón Mis dos perros Unas espuelas de fierro Y un montón de cosas más Si es entendido verá Un poncho de fina trama Y el retrato de mi mamá Que San de rezo pensando Mientras lo voy adornando Con florcitas de retama Que puede ofertar un peón Que no sean sus pobrezas A veces me entra tristeza Y otras veces rebelión En más de alguna ocasión Quisiera hacerme perdiz Para ver de ser feliz En algún pago lejano Pero la verdad Paisano me gusta El aire de aquí ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. La noche de Atahualpa Yupanqui, un encuentro con los pensares y los sentires de un maestro. Y me imagino, andando por tantos escenarios del mundo, cuántas veladas memorables, cuántos recuerdos. ¿Alguna vez nos contó de un crucero musical inolvidable, don Atahualpa? Ah, sí, eso fue en el 70, en un crucero de conciertos, Renaissance, que salió de... La organización era de París, pero el crucero salió de Lisboa y dio toda la vuelta al Mediterráneo, entró al Mediterráneo, a Barcelona, a Marsella, y luego fue a Palma de Mallorca, entramos a Capri, a Nápoles, y se iba dando conciertos a bordo, y luego en los lugares donde, en los puertos donde llegábamos, en las ciudades a las que arribábamos. Por ejemplo, en Capri, en Nápoles también hicimos un concierto. Había mucha gente importantísima. Yo era el menos importante, y en esto no me tiro a pequeño ni nada. Pero indudablemente fue para mí un gran honor que me fue a ser invitado a ese crucero de 25 días, a través del Mediterráneo, hasta la Acrópolis de Grecia, hasta Grecia, a través de Malta, en fin, los más hermosos puertos del mundo. Ahí estaba Mouchinger dirigiendo la orquesta de Stugger, por ejemplo. Estaba Richter tocando los doce conciertos de Ramaninov. Estaba Isaac Ester tocando noche a noche el concierto en mi menor de Mendelssohn. Y así, con semejantes monstruos de la música, monstruos sagrados. Yo no me animaba ni a cantar, por supuesto. Tocaba vidalas, vidalas, estilos, ambas. Ahí es donde pude darme cuenta la valoración que pueden tener los músicos de una orquesta como la de Stugger, gente avesada, gente familiarizada con todo el repertorio bachiano, que hacían mucho Bach y lo hacían muy bien. Y en cambio me di cuenta ahí que no, no desentonaba cuando se toca con pulquitud, con cuidado, con un enorme cuidado, como si fuera un juguete de cristal, un estilo de La Pampa, una vidala de Santiago del Estero, una vidala de allá, de aquella catamarca del lado de Quilme, de Fuerte Quemado, una baguala de nuestro Jujuy, de Humahuaca, una tonada como Quién te amaba, ya se va de Cuyo, una milonga como la Estancia Vieja, milongas que expresan nuestro paisaje surero, estaban acomodándose dentro de esa galanura de cosas que se escuchan. ¡Qué cosas hermosas! Estaba Jean-Pierre Rampal con su flauta, que nos hizo pasar 20 noches deliciosas. Además, lo bello de ese crucero, señor Marvis, era que uno podía verlos y oírlos estudiar, desde las 10 de la mañana, estudiar ya sea en solistas o en grupos, en asamble, o en conjuntos, en toda la orquesta, en la totalidad, ya sea en las ruinas de Pompeya o a bordo, o a veces con traje de baño o con el traje común, con ese pantalón de diario de todos los días, señores concertistas como ellos. Y terminamos en Monte Carlo. 25 días después se terminó ese crucero en la ópera de Monte Carlo, y fuimos recibidos por los señores Rainero y Madame Grace Kelly, la princesa Grace, que nos sirvieron una cena fría en el Hotel de France, ahí en Monte Carlo. Y ahí se acabó el encantamiento, que a mí me duró mucho tiempo. Y cada carancho a su rancho, cada uno tomó su avión, su tren, su coche, y yo me fui para París, y otros, y otros para el Culampaja, como dice la vida de Acosta Villafañe. Pero fue, les juro, una experiencia. Además, oyéndolos a ellos, cómo cuidaban su trabajo, cosas que yo las he escuchado 30 veces a ellos mismos tocar, cada vez se les hacía, parecía más exigente el director, Muchingler, para un matiz, para un detalle, para la entrada de un bronce, o de una madera, o de las cuerdas de los violines, o de los chelos, el gesto de él, como diciendo, ahora va a ser mejor que hace un rato. Yo le veía que los gestos eran diferentes, porque me lo pasaba en la sala de ensayo del barco. Aprendí mucho. Entonces, de paso, me di cuenta cómo tenía yo que abordar algunas vidalas y algunos estilos, como diciendo, si yo tuviera esa importancia que tienen estos señores, y esa conciencia musical, además ese estudio completo, que yo jamás lo hice, yo tocaría así, ¿cómo debo tocar una zamba? ¿Para qué? Para que parezca bien zamba, pero no caer a la danza, es decir, a imaginarme dos paisanitos bailando, sino una cosa más alada, más artística, más pulida, sin que pierda su esencia, su color, su color de adentro, su meollo, que se nutra, sí, de la savia de la tierra, pero que tenga algo de ese salmo de que hablamos antes. Lo encontré en las vidalas, en las vidalas del silencio, en las vidalas de Szilardo Szilardi, en la canción del carretero de López Buchardo, en los tristes de don Julián Aguirre, todo eso me hacía, me hacía que mi clima guitarrístico, hasta donde podía, con mis limitaciones, que son infinitas, no desmereciera tanto de la apreciación o de la buena gustación de un público exigente, muy exigente. Eso fue una hermosa experiencia, no la olvidaré. Hubiera querido ser más muchacho, más joven, para meterme a estudiar en profundidad 30 años más la música, la técnica guitarrística, pero me agarró con el caballo cansado, ¿no? Pero me largué, porque sabía que llevaba un noble material, que estaba sobre todo compuesto y hecho y entregado a base de una profunda sinceridad y de un enorme respeto por la música y por mi tierra, por lo que yo daba, por lo que yo podía representar en esas presentaciones. Representaba una comarca argentina, un rincón de mi tierra, entonces tenía la obligación solemne de portarme bien y hasta donde pude me porté bien. Y aquí me tiene, ileso. Muy bien, don Atahual. hermoso el recuerdo. Ese es mi recuerdo, le agradezco. ¿Quiere que le cante cosas? ¿Cómo no? Le voy a cantar breves milongas, dos o tres, dos o tres breves milongas. Y luego le diré coplas generales de nuestra tierra, coplas del norte, de Tucumán, de Jujuy, de Salta, de Catamarca, coplas, eso que decíamos nosotros hace un rato, golondrina sin pasaporte, la copla que no es de nadie y es de todos. Así es. Lo dejo. Gracias. Gracias. Silbando piensan las aves, yo pienso encina también, silbando piensan las aves, yo pienso encina también, nadie sabe lo que dicen, ellas lo deben saber. Se me hace que las ideas con las palabras se van, se me hace que las ideas con las palabras se van, en el silbido parece que se alargan, nada más. En el silbido parece que se alargan, nada más, mismo sin pensar en nada, las horas suelo silbar. Jumito de mi cigarro, ni que de adentro salieras, jumito de mi cigarro, ni que de adentro salieras, parece que te llevaras por los aires, mis ideas, parece que te llevaras por los aires, mis ideas. Mi corazón va pitando fuerte picadura negra, mi corazón va pitando fuerte picadura negra, y el humito sale blanco, pero el tabaco se quema, y el humito sale blanco, pero el tabaco se quema, la vida como el tabaco, fuerte picadura negra, y el humito sale blanco, pero el tabaco se quema. Que son muy negra, las penas dicen y dicen cantando, que son muy negra, las penas dicen y dicen cantando, pa' mí que no ha de ser cierto si fuera mejor negarlo. Yo también sé de pesares, yo también sé de quebrantos, sé de las penas más negras, pero de penas no canto. También es negra la tierra, y verdes salen los pastos, también es negra la tierra, y verdes salen los pastos, mientras la raíz padece, canta en sus flores el árbol, mientras la raíz padece, canta en sus flores el árbol. Ocasiones me figuro, que soy de veras un árbol, ocasiones me figuro, que soy de veras un árbol, lo miro al viento y me río, la raíz crujiendo abajo, lo miro al viento y me río, la raíz crujiendo abajo, si me desmiento en la vida, acuéstame de un hachazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Las coplas Como decía Machado, hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son, y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás, que al volcar el corazón en el alma popular, lo que se pierde de fama se gana de eternidad. Así decía Machado, y con razón, el poeta puede así alcanzar la gloria de lo anónimo, ser absolutamente comprendido y sentido, y sin embargo desconocido en su nombre o en su gesto para el pueblo. Coplas, coplas. ¡Gracias! 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 Para cantar la baguala la música está de más, contale tu pena al viento y el viento la cantará. Voy andando por la tierra, lo miro al cóndor volar, bien hay gavillo dichoso, tus alas me habías de dar, mal haya con mi destino caminar y caminar. Me ven de poncho y uyutas, muchos se burlan de mí, por fuera nada parezco, por dentro tal vez que sí. Mal haya con mi destino caminar y caminar. Con mi caballo y mi lazo paso la vida tranquilo, tengo un letrero en la frente, no me vendo ni me alquilo, mal haya con mi destino caminar y caminar. ¡Ay, junapuche la vida! ¡Qué cosa más despareja! Unos deshacen terrones, otros van como en bandeja, y el rico le dice al pobre, calavera, chupador, y el rico chupa en su mesa, y el pobre en el mostrador. Pasé por frente al boliche, empujado por el destino, pero no quise adentrar pa' no entristecerlo al vino. Tengo prisa y no me apuro, parece que no la tengo, apurado que va despacio, le camina el pensamiento. Dicen que del pedernal saca fuego el eslabón, yo también sé sacar fuego huyaqueando en un cardón. Yo encillaba mi caballo y ella se puso a llorar, y entonces sin decir nada, comencé a desencillar. La luna pa' ser más luna, lo quiere al viento robar, llevarlo de cumbre a cumbre y no devolverlo más. La luna bajó al estero para verse reflejada, los toros muertos de cela bebieron con el agua. La luna nació desnuda, no le pusieron pañales, por temor de que los paños le lastimaran la carne. La luna bajó hasta el pueblo y entró por la calle larga, con un tambor en los brazos y una copla enamorada. Malaya con mi destino, caminar y caminar, siempre ando y por todas partes, siempre vuelvo a Tucumán. La luna, la luna, ¡Aplausos! Las coplas, la voz y la guitarra de Don Atahualpa Yupanqui. Un nombre que nos exime de adjetivos calificativos, porque su nombre lo dice todo. Una voz y una guitarra que conoce hondamente nuestro país. Que ha llevado el paisaje y las vivencias del hombre argentino por muchísimos escenarios del mundo. Gracias, Don Atahualpa. Gracias a ustedes, Don Pablo. Gracias. Gracias a la sensibilidad de mis compatriotas. Sin par, sin par. Son sensibles y entendidos, que es la mejor manera de ser inteligente. Ser sensitivos y entendidos. Por eso se toca tranquilo y confiado ante argentinos. Por lo menos yo. Y ojalá sea por mucho tiempo, ¿no? Porque uno me desea un poco de salud también. Le deseamos lo mejor, Don Atahualpa. Y nos quedamos escuchando su guitarra, su criolla, su paisana guitarra. Y nos quedamos escuchando su guitarra. Y nos quedamos escuchando su guitarra. Y nos quedamos escuchando su guitarra. Y así, sintiendo dulcemente esta guitarra, la guitarra de Don Atahualpa, sin enfatizar demasiado, y nos quedamos escuchando, serenamente, mansamente, llegamos al final. Y para qué otras palabras, por qué no, los versos de Don Atahualpa, que alguna vez escribió, Yo siempre fui un adiós, un brazo en alto, un yarabí quebrándose en las piedras. Cuando quise quedarme, vino el viento, vino la noche, y me llevó con ella. La noche, la noche, la noche del reencuentro con un cantor de artes olvidadas, Atahualpa Yupanqui. Dentro de una semana, otro espectáculo de jerarquía, en este ciclo, los espectaculares del 9. Gracias, Julio Marvis, les da las buenas noches.